¡Ojo con esta! ¡La recuperó Dible! ¡Le pegó la... ¡Gol! ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia a Nicolás Dible! ¡Mucho más despierto que los demás! ¡Un pelotazo largo del futbolista Emilio Ceballos! ¡Corrió palo a palo con Santiago Echevarne! ¡Salió Juan González afuera del área! ¡No pudo despejar la pelota porque se encontró con la humanidad de Nicolás Dible! ¡Que le pellizcó la pelota y lentamente de pie derecho impulsó el balón a la red! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡A los 34 del primer tiempo está ganando Plaza 1 a 0! ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! ¡Equivocación grosera! En la salida de Sudamérica, en la salida de Juan Ignacio González, Dible, más despierto que todos, se metió, palo y a la bolsa, pasa a ganar Plaza. ¡Promediando el primer tiempo, ya llegando a la primera media hora, Dible, el que casi siempre aparece con goles importantes, Dible! ¡Pierna derecha, remate, palo y a la bolsa! ¡Gana Plaza en Montevideo ante Sudamérica! Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM Este es el tiempo y es corto 49-30 de tiempo corrido, está ganando Plaza Colonia 1 a 0 cuando en este momento hay córner para el buzón Córner, derrubas el gaucho, 40 años en General Flores y Boulevard Ahí viene el centro de Mochi, troca la llena ¡Gol! 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 De Sudamérica, Pablo Caballero, lo durmieron al pata blanca en el fondo, sacó rápido el córner, el equipo buzón Levantó el centro Pablo Mochi, más que un centro, un pase a la bocha de Pablo Caballero que metió un frentazo bárbaro para vencer la resistencia de Nicolás Green Grítelo, festéjelo, a los cinco del segundo tiempo empata el buzón, ahora están 1 a 1 en el Viera Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y por vieja no deja de ser buena la fórmula de la pelota parada, lo trabajado en la semana Sacó el córner Sudamérica, apareció Mochi rápidamente en el sector de Olímpica con Amsterdam Agarró la pelota, vino el buen centro, le ganó a todos, le termina ganando finalmente a Géleonay El jugador Caballero, Caballero, dice que Sudamérica, tempranito para que cambie todo el trámite del partido Ya lo empate, la fórmula más vieja, pero siempre funcional, de cabeza Pablo Caballero lo iguala Seguinos en las redes, arroba futbolclubui, hashtag futbolclubportrice30am Gracias por ver el video